Interfiriendo la red Con anónimos hackeando toda la internet Te la quitan y si cae todo tu cartel Si la inibios ahora que va a ser Vamos a ver Si la legion diotas que copean a tu shed MCs que no riman DJs que ni les crachean Vivos que no danzan Graffiters que ni grafitean Quack MCs que alardean Los que más hablan shed menoscrean Otro de conciencia rapean Y son sendas miras gonorreas El que de calle alardea Voz a ganza, todos saben que falsea Escriben versículos y salmos Y más acto es Satanás que estandeas Oiga, calle, mire, vea Que suene la music de no me borrea Fácil es por vez criticar Cuando bien lo hagas tienes el derecho a opinar No se trata de escuela ni de tal Ni de quien está lo Pascual Bla bla En la postmodernidad Algunos zapan los ojos No quieren la verdad Viven en un mundo irreal Subvergidos en una red social En esa época actual Algunos zapan los oídos No quieren la verdad Viven en un mundo virtual De ficción, ilusión que imaginación En la postmodernidad Algunos zapan los ojos No quieren la verdad Viven en un mundo irreal Subvergidos en una red social En esa época actual Algunos zapan los oídos No quieren la verdad Viven en un mundo virtual De ficción, ilusión que imaginación Todo lo aguanta el papel Ese discurso barato y cero nivel Ya no interesa su murga o su tropel Pan y pedazo y espera el pastel El terreno no hará y votando la mala Esperando la fama es una patraña Aquí va la araña Tejiendo su hazaña Lejos de pirañas que no tienen alas Con hechos se habla Y el resto resbala Son pérdidas balas Y que se regresan ¿A quién la dispara? Les arde esta gala La envidia apuñala Que el sapo se pinte al tigre No igual a que el diablo escoja Aquí no se afloja Siga su camino ficticio De patraña floja Infiltrados que apestan Fereando propuestas La apuesta conjuga Y solo se resta Como la tontuga Mirando la liebre Rápidas en fuga Se sienten volando Y la mariposa primero Soruga la verdad Y esta y el tiempo lo muestra Si no hay talento No sirve la orquesta Respeto se alcanza Trabajo y pujanza Al buen caballero No falta la lanza No todo se logra Bajo la finanza El oro y el plomo Sobre la balanza En la posmodernidad Algunos zapan los ojos No quieren la verdad Viven en un mundo irreal Sumergidos en una red social En esa época actual Algunos zapan los oídos No quieren la verdad Viven en un mundo bimbal De ficción, ilusión Que imaginación En la posmodernidad Algunos zapan los ojos No quieren la verdad Viven en un mundo irreal Sumergidos en una red social En esa época actual Algunos zapan los oídos No quieren la verdad Viven en un mundo bimbal Kretz, varía M, en K, fantasía No importa la gama El matiz de la gema Ni las gama El maldito respeto Vale más que la fama No se compra Ni se vende Este se gana No como lista Ni las vistas De las que se fanan Un opaco panorama Ni con bling bling Sin brillo emanan No creas en hologramas Ni en números de melodramas Que catalogan de música urbana Más bien vana Calcan pega en la misma plana Y de ego llenos Con vacíos fonogramas Sin payola ni bañas Pasan modas años Y seguimos el camino por la saña Esto aplaca Contundente como una vaca Este brillo de mi placa No se opaca Placa, placa Aplaca Sin bulla y sin alaraca Este brillo de mi placa No se opaca